Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver cómo enviar un correo electrónico a nuestro profesor o a los compañeros de clase. Vamos a entrar a nuestra clase de Classroom y vamos a ir a la sección de Personas. Desde aquí tengo todos los profesores que haya en mi clase y mis compañeros. Y a la derecha veis un icono de un sobre que me permite enviarle un correo directamente desde aquí. Cuando envío un correo electrónico, recordad que debemos poner siempre un asunto en el correo. Por ejemplo, vamos a poner que tengo una duda, los deberes del miércoles. Y luego ser siempre educados, saludar, presentar nuestra duda y despedirnos. Pues podría poner buenos días, Fernando. Escribo mi duda, me despido y pongo mi nombre al final. Cuando lo tenga le doy a enviar. Y eso es todo. Ya puedo volver a mi clase de Classroom. Esta pestaña se cerrará sola y sigo trabajando con normalidad. Hasta aquí este vídeo. Adiós.